Hoy quería hablaros de un tema que no está directamente relacionado con la Steam Deck, pero sí con los accesorios y creo que es muy importante hablar sobre esto porque, bueno, nos toca a todos un poquito de lleno y es qué está pasando con los paquetes de G-Shocks que están llegando a España y que están desapareciendo. Hay que tener muchísimo cuidado y también os tengo que decir que esto no significa que le pase a todo el mundo, ni muchísimo menos. Es posible que hayáis pedido cosas en G-Shocks y no os haya pasado nada, pero bueno, esto incluye cosas que vengan directamente desde Asia, desde China, como cosas que pueden ser de G-Shocks o de AliExpress y demás. No sé si os habéis pedido algo en la página web y tal y si os ha llegado o no, pero es que en España, por ejemplo, todo esto va a cargo de una empresa que se llama EcoScutting. Creo que no se está enfocando bien, pero bueno, tiene muy malas críticas y esta empresa básicamente lo que está haciendo es robar los paquetes. Yo me he puesto en contacto con el equipo de G-Shocks, con el encargado de distribución en España además, y son conscientes, es un problema que les está trayendo bastante de cabeza. También me han dicho que donde más casos tienen, no de EcoScutting, sino también del otro courier que estén utilizando, es en Francia. Están robando una cantidad enorme de paquetes y esto es un problemazo, porque tú imagínate que te compras el pedido y al final tú confías en que G-Shocks te lo mande desde el punto A al punto B, en este caso desde China hasta tu casa, y resulta que no es así porque el intermediario, el que se encarga de llevarte el paquete a casa, pues te ha robado el paquete. Las excusas las de siempre, no estaban en casa, ya se ha entregado, ha firmado alguien por ti, que en este caso es el repartidor, pero que lo ha hecho, vamos, de manera falsa. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque son paquetes pequeños, son paquetes que generalmente nadie va a quejarse si estáis comprando en AliExpress algo de dos euros, nadie se va a quejar y por lo tanto no va a haber una queja formal contra la empresa. Y bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Lo primero, y lo que me han dicho, es que por favor os pongáis en contacto con ellos, ya que son conscientes de los robos, os van a atender con prioridad, pero yo personalmente os digo que no confiéis solamente en el correo electrónico que os dan de soporte, que creo que es support.gsocks.com, sino que también se lo digáis por Twitter. En Twitter están muy activos, porque ahora mismo es una empresa que está lanzando, se está lanzando un montón de productos al mercado y obviamente están muy atentos con lo que la gente dice, por lo que una campaña de desprestigio no viene nunca bien, entonces están muy atentos en Twitter. Esto significa, dad la brasa por ahí, no perdáis el dinero ni perdáis la oportunidad de poder obviamente formalizar vuestra queja, porque al final os vais a gastar un dinero que es que, yo que sé, 30, 40, 100 euros, lo que sea, los paquetitos son muy pequeños y por lo tanto son muy fáciles de robar. Yo he recibido bastantes cosas de G-Shocks, ya lo sabéis, me han llegado a casa y casi siempre me han llegado de EcoScooting, me han llegado muy mal. Tengo que decirlo que los paquetes llegan prácticamente todos doblados o rotas las cajas, por suerte el contenido no le pasa nada, pero llegan en muy malas condiciones y no he tenido todavía ningún problema, pero el otro día sí que tuve algún tipo de inconveniente porque llamaron a mi casa para entregarme un paquete de EcoScooting obviamente y no subía, el repartidor no subía y por suerte me había llamado por teléfono y le llamé yo de nuevo preguntándole que por qué no estaba todavía, o sea, ya habían pasado, o sea, como que llaman al timbre, pasaron como que 10 minutos y no acababa de subir y hasta que me cogió el teléfono, yo no sé si me lo cogió por error o no, pero me dijo ay sí, perdona, es que he tenido que salir un momento y tal, no me fío. Y también es como un poco ponerle examenito a todo el mundo y no es justo porque no todos los repartidores son así, de hecho creo que lo que es la empresa ya está despidiendo a gente y está intentando pues renovar su imagen porque la empresa a lo mejor tampoco tiene culpa de nada, tiene culpa en el momento en el que no hace nada, pero parece que están haciendo cosas y bueno, a lo que voy, sed cansinos, preguntad muchísimo y no es que seáis cansinos porque sí, o sea, insistid porque es vuestro dinero, es vuestro paquete y la empresa tiene que hacerse responsable pues al final de si no os ha llegado porque se lo han robado, pues bueno, pues ya sabéis que aquí siempre suele haber un poquito de dilema de quién es el responsable o no, nosotros somos al final las víctimas porque somos los que no recibimos el paquete. También que os recomiendo, siempre os recomiendo que hagáis las compras a través pues de plataformas seguras como pueden ser, yo que sé, Paypal, este tipo de plataformas a las que tú puedes abrir una disputa y decir, oye, esto no es lo que me ha llegado no es lo que yo quería o lo que me ha llegado, pues básicamente no me ha llegado aparece como entregado pero no me ha entregado, eso abréis la disputa y generalmente en Paypal no vais a tener ningún tipo de problema. Así que son mis recomendaciones, está muchísimo ojo a visor, si compráis alguna cosa en G-Shocks, por favor, estad muy atentos si no os mandan el tracking, el número de tracking, contactadles y decirle oye, mandadme el número de tracking porque es que están robando paquetes y necesito deciros si me ha llegado o no me ha llegado. Así que siento un poquito esta alarma social, de verdad, que es posible que no os pase nada pero es que ya hay mucha gente que me ha escrito diciéndome Juan, y es que no me llangan los paquetes. O sea, ¿qué hago? ¿Les escribo o no les escribo? Por favor, siempre escribidles y contadles vuestro caso. Y nada, seguid disfrutando de vuestras Steam Decks. Yo sigo probando juegos, sigo pensando en cositas para traer aquí al canal ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios todas las cosas que os gustaría ver y bueno, nada, que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche que disfrutéis de vuestras Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos Un besito a todos, chao, 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 chao Un besito a todos, chao, 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 chao